Borges y yo Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas Pero esas páginas no me pueden salvar Quizá porque lo bueno ya no es de nadie ni siquiera del otro sino del lenguaje o la tradición Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro Poco a poco voy cediéndole todo aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rajeo de una guitarra Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro No sé cuál de los dos escribe esta página ¿Cuál de los dos cumple 80 años, Jorge? Espero que seas el otro Yo personalmente creo y abargonzado de que me alcance y se da La Biblia aconseja 70 años Yo he sobrepasado ese límite 10, bueno Ya se entiende que toda esa aflicción después de los 70 Yo diría que aún antes Aunque Hay Y con muchas felicidades también Claro, estas páginas que han leído señalan la diferencia entre el particular Yo soy ese particular Y el hombre público Que en este momento también soy Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hay más de dos Borges? Bueno, yo sospecho como Stevenson de quien tuve el honor de citar que que este cada hombre es una multitud Sin duda hay más ¿Por qué limitarnos al sistema binario que es tan pobre? Pensamos en centenares de personas Hermann Hesse dijo Todo hombre incluye toda la humanidad Y Whitman Y Whitman también Soy multitudes Soy multitudes Yo creo que somos multitudes Quizás seamos todos nuestros antepasados Pero además todos los hombres que han vivido anteriormente Y quizás, ¿por qué no? Seamos mágicos esta mañana ¿Por qué no los hombres venideros también? ¿Por qué no suponer que somos una suerte de eternidad? Un conjunto de ayeres de presentes y de futuros Unidad Bueno vendría a ser más o menos la idea del 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 panteísmo Lo cita Espinosa también usted en ese texto Sí Yo cito aquel pasaje que dice que cada cosa quiere perseverar en su ser Pero yo creo que yo preferiría perseverar en el ser de otros Y si yo acepto la inmortalidad personal siempre que me aseguran el olvido de esta vida Yo no quiero seguir pensando en Borges Estoy harto de él Sobre todo ahora que llegue esta fecha tan pública tan notoria tan íntimamente incómoda Hemos hablado de la posibilidad de un paraíso que sea bajo la forma del olvido Sí Yo creo que es el único modo en que puede concebirse Pero al mismo tiempo si ese paraíso dura algún tiempo ya tendrá que incluir la memoria y el recuerdo A menos que ese paraíso fuera fuera eterno Claro Un olvido permanente Ir olvidando el instante anterior Pero en ese caso no sé hasta qué punto existiríamos Creo que según Sénica los animales viven en un presente de perpetuo Pero no sé si esa hipótesis ha sido aceptada Es decir según Sénica los animales no tienen ayer y no tienen mañana Lo cual es otro modo de decir que los animales son inmortales Ya que no presagien Lo que quiero decir ya que no Estos se imaginan la muerte También hablamos de Whitman Usted ha dicho alguna vez que Whitman es mucha gente Bueno sí pero yo diría que podemos suponer una trinidad en Walt Whitman Whitman es el mediocre periodista y poeta Walter Whitman de Brooklyn Whitman es una imagen magnificada de ese Whitman que ha nacido en Manhattan pero también recuerdo su infancia en Texas donde no estuvo nunca y Whitman es y esto no es un milagro ningún otro escritor Whitman es cada uno de sus lectores también es decir que nosotros somos personajes de Whitman cuando lo lemos ya que Whitman nos ha previsto y habla con nosotros y pone sus palabras en nuestra boca es decir cuando Whitman dice yo no es el bueno aquel señor de este Brooklyn a quien le mandó una carta a Emerson no es este cada uno de nosotros también en algún texto se ha intentado por lo menos consigue Borges ser además de Borges después el escritor Borges los lectores no yo creo que no yo creo que yo no he creado ningún personaje pero quizá he creado un personaje para mi mal y ese personaje se llama Borges pero en mis cuentos yo tengo la impresión de que no hay personajes se entiende que soy yo ligeramente disfrazado o quizá no ligeramente casi sin disfraz digamos porque todo lo que yo escribo es autobiográfico es decir todo cuento mío aunque sea fantástico corresponde a una experiencia personal sobre todo a una pasión personal yo no concibo que se escriba sin emoción lo demás es suponer que la literatura es un juego de palabras y esa es la mayor tentación que puede sufrir un escritor y entonces corre el riesgo bueno puede convertirse en excelentes escritores puede ser puede ser Quevedo puede ser Lugones puede ser Góngora pero no creo que puede ser Conrad por ejemplo que vive que está más allá de las palabras o Kipling que maneja las palabras y que está más allá de ellas o Shakespeare o Shakespeare o Shakespeare también ahora que Shakespeare muchas veces fue también Hugo o Estel Lugones pero fue muchas otras cosas pero fue tantos hombres fue tantos hombres que no sabemos nada sobre él porque al pensar en Shakespeare pensar en Shakespeare es como pensar en las novelas de Balsaco mejor dicho en las novelas de Stenikens uno piensa en muchos personajes y entre esos personajes perdido allá junto a Macbeth y a Lear y a César junto a esos personajes está un poco perdido el empresario de Shakespeare William Shakespeare de Londres y de Stratford ¿Pero quién inventó entonces ese Borges que usted acaba de decir me ha hecho mal? Yo creo que yo lo he hecho en colaboración con la gente yo creo que la gente me ha ayudado mucho o me ha perjudicado mucho yo creo que yo solo no hubiera logrado eso pero ahora hay una imagen de Borges que no se parece mucho a mí ya por ejemplo se piensa en Borges y se piensa en el tango a mí no me interesa especialmente el tango se piensa en Buenos Aires yo quiero mucho Buenos Aires pero tengo otras patrias puedo pensar en la Brué en Montevideo en Austin en Ginebra sobre todo y espero tener tantas patrias como si hubiese visitado pero no sé por qué la gente me asocia a mí bueno el siglo pasado yo no hice otra cosa que nacer en el siglo pasado no sé si tengo recuerdos personales y este lo puedo tener ya que nací en 1899 la gente me asocia a esa época y a un pasado que yo no he vivido de ese Borges que han inventado que han inventado usted y la gente ¿qué hubieran dicho los abuelos de Borges? ¿lo hubieran imaginado así? ¿lo hubieran aceptado? yo me aseguro que no mis abuelos eran hombres de acción es decir gente bastante simple yo creo salvo mi bisabuelo paterno el doctor William Haslam que fue este doctor en letras de Heidelberg que cursó todos los años que se precisan para dar el último examen y dio todos los exámenes en latín ese ese ha sido bueno quizás algo parecido a mí tengo otro antepasado mío que quizás se parezca a mí el poeta Juan Crisóstomo la Finur que escribió en 1820 aquella oda cuando murió su amigo Belgrano que tiene versos muy lindos por ejemplo cuando dice murió Belgrano oh Dios que así suceda la tumba el carro el aire doliente al viva la pálida su cena los laureles ojalá yo hubiera escrito ese verso lo escribió mi tío y su abuelo Juan Crisóstomo la Finur el año 1220 y Gutiérrez lo ha llamado el el clásico de los poetas románticos ya que él es anterior a a romántico que me ría sí claro Borges usted al hablar de sus abuelos dijo que eran gente simple yo creo que sí y entonces puedo preguntarle quiere decir para usted el coraje la valentía yo creo que todas esas es un ingrediente de la simpleza o la simpleza del coraje yo creo que esto no conviene ser complejo para ser valiente aquí puedo recordar una frase Shakespeare como se habló de Shakespeare the coward dies a thousand times the brave man dies for once el cobarde muere mil veces el valiente es solo una es decir que el cobarde es más complejo el cobarde se imagina la muerte y se anticipa la muerte y la multiplica también el valiente el valiente vive con inocencia como vivieron mis mayores uno de ellos el coronel Borges se hizo matar después de la batalla de la verde bueno pienso en Suárez también que comandó aquella carga de los ústeres de Junín el año 1826 y pienso en los otros tantos soldados y estancieros también que no serían personas muy muy complejas me imagino sendados y soldados pero por el lado de mi abuela este pastores metodistas lectores de la Biblia eso ya sería gente más compleja me imagino yo creo que los ingleses eran más complejos que los que los creyos sin duda y yo desgraciadamente soy bastante complejo debería no serlo y no me jato de no serlo tampoco pero además usted ha recibido parece como como herencia el talento o las simplezas las costumbres y los estilos de todas las sangres que en ustedes se embocan porque no yo creo que no porque yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente y yo personalmente no soy valiente bueno tengo valor cívico eso sí por ejemplo durante la dictadura todo el mundo sabía de qué lado estaba yo tanto así que volvieron a la revolución libertadora me hizo director de la biblioteca nacional de modo que yo valor cívico tengo pero es el único que tengo pero yo soy salvo hay gente que tiene valor físico y no tiene valor cívico de los metodistas ingleses no ha recibido usted cierta costumbre en la versificación puede ser sí y además el hábito de la biblia porque mi abuela inglesa Francis Haslam sabía la biblia de memoria sabía la biblia de memoria usted le decía un versículo cualquiera y ella contestaba libro de los reyes capítulo tal versículo tal es ella adelante o si no bueno el evangelio bueno según Marcos Génesis lo que fuera la abuela Haslam era muy valiente tiene era muy valiente sí antes de morir dijo algo que es realmente antológico sí y estaba unos dos o tres días antes de su muerte que ocurrió en Buenos Aires y el señor Ramón nos dijo no hay razón alguna para que esté alborotada toda la casa lo que está sucediendo es una cosa muy trivial fue simplemente una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio no hay nada interesante en todo esto es decir que ella se vio desde afuera muy pocas personas consiguen ver si en tercera persona eso quiere decir que era valiente bueno ella ha vivido cuatro años en Junín tuvo ocasión de conversar bueno con Pincén con Coliqueo con Catriel con los indios de la frontera ella conoció la frontera directamente en cambio Hernández que la conoció menos la aprovechó más porque se dio Martín Fierro porque sacó su frontera de la obra de Mancilla creo mi abuelo vivió cuatro años en Junín y tuvo ocasión de conversar con los caciques con los que vivían en las tolderías por eso hay un pueblo llamado a los toldos el que dejó en él ahí estaban las tolderías de los indios nómadas a diferencia de los bauchos que eran sedentarios ¿esas características se dan de toda la familia de los antepasados se dan muy claramente en doña Leonor y en su padre? yo creo que sí yo creo que son mis mayores bienhechores yo tuviera que hablar de mis bienhechores bueno yo tendría que nombrar desde luego a todas las personas que he conocido y que me han mejorado bueno mi madre mi padre ¿por qué no? Ricardo Buiraldes también ¿por qué no Macedonio Fernández? ¿por qué no Joseph Conrad a quien vuelvo? se habla de su padre como de una persona muy inteligente y de una gran cultura Jorge sí era profesor de psicología en lenguas vivas daba tres clases por semana tenía que enseñar psicología en inglés era una de sus lenguas maternas y cobraba un buen sueldo entonces 1911 le pagaban 100 pesos por mes y eso lo gastaba todo en libros que regalaba a los alumnos ¿qué hubiera dicho su padre de este Borges que han inventado usted y la gente? yo creo que de algún modo él prohibió a este Borges porque él me dijo que escribiera mucho que solo escribiera cuando sintiera necesidad de hacerlo y que no me apresurara a publicar de modo que el libro el primero libro que yo publiqué fue realmente el cuarto quinto que yo había escrito yo escribí muchos libros luego los leí al final escribí uno pensé esto puede publicarse mi padre me dio 300 pesos yo fui a la imprenta a Valcarce en la calle del mismo nombre en la Plaza de Mayo y ese libro lo imprimieron en seis días y me cobraron por 300 ejemplares en papel pluma 300 pesos Pervor de Buenos Aires en 1923 1923 y yo me embarqué enseguida a Europa para estar estuve más tranquilo y ese libro se repartió entre mis amigos Alfredo Bianchi me ayudó y luego ese libro me he encontrado lectores y creo que ahora se busca esa primera edición creo que Nora tiene algo que ver en la primera edición sí y ella realmente ella realmente me hizo notar que Buenos Aires era una ciudad de casas bajas y de patios y de saguanes claro volvimos de Europa donde las ciudades son de casas altas y de tejados ella me hizo notar eso y de ahí salió Pervor de Buenos Aires y buena parte de mi literatura y Nora dibujó además una especie de un grabado en madera en que había un Buenos Aires arquetípico hecho todo de casas bajas con saguanes yo no sé si se conserva esa edición sí claro se conserva bueno ¿qué vamos a hacer? sus amigos la han cuidado mucho esa edición habría que disfrazarla y asearla pero no sé qué dirá Nora no a ella creo que le gusta sí creo que sí y se ha grabado desaparecido desde luego ese Buenos Aires que descubrió Nora al bajar del vapor sí en la tercera norte estaba esperando a nos Macedonio Fernández viejo amigo de mi padre que después fue uno de los muchos que uno de mis muchos bienhechores uno de los mayores bienhechores míos ¿fue una decepción para usted y para Nora que Buenos Aires fuera así Borges? no fue un descubrimiento gozoso descubríamos América o la redescubríamos no esto fue muy lindo veníamos bueno veníamos de Suiza veníamos de España veníamos de París de Portugal también sí háblenos de su madre doña Leonor yo tendría que hablar ante todo de lo buena que fue ella conmigo yo tengo siento el remordimiento de no haber sido feliz para agradarla a ella yo siento ese remordimiento y yo creo que debo ser más comprensivo con ella pero supongo que todos los hijos todos los hijos cuando la madre muere sienten que bueno que han aceptado a su madre bueno como se acepta como se acepta el sol y la luna las estaciones y que y que han abusado de ella yo lo he dicho pero ella fue muy muy indulgente conmigo era muy inteligente además creo que no tenía un solo enemigo y era amiga de toda clase de personas a veces venían negras viejas a casa que eran descendientes de esclavos de mi familia y mi madre conversaba con ellos como conversaba con no sé con Victoria Ocampo por ejemplo esto no hace ninguna diferencia entre la gente y luego tuvo esa agonía un poco larga pero mientras tuvo su conciencia clara seguía leyendo a Dickens todas las noches lo había leído tanto pero no necesitaba elegir el volumen sacó un volumen cualquiera reconoció a los personajes y seguía leyendo y ahí están los libros en casa Doña Leonor protestó un poco por vivir tanto en los últimos años cuando cumplió 97 años me dijo caramba se me fue la mano claro los años que vinieron después fueron peores todas las noches ella le pedía a Dios no despertarse al día siguiente y luego se despertaba y lloraba pero no se quejaba fuera de ese llanto al despertarse y ver que no se había muerto durante la noche pero hubo una noche en que Dios lo oyó y se murió a las 4 de la mañana hay una escena que usted ha contado alguna vez al salir Doña Leonor de una sala de operaciones que la pinta del cuerpo entero y que es muy bella yo recuerdo si la sacaban en la camella entonces yo me triné sobre ella entonces ella bueno con casi ninguna voz que le quedaba dijo salvaje unitaria fue diciendo bueno aquí estoy yo aquí estoy yo bueno entera yo sigo odiando a Rosa yo sigo siendo unitaria nada más que salvaje unitaria dijo es raro que se le ocurriera eso porque es un recurso literario pero mi madre desde luego me ayudó mucho literariamente me ayudó a muchas frases una frase de Doña Leonor pertenece ya a la historia de la literatura argentina o de habla española o mundial la de la intrusa a trabajar hermano a trabajar hermano esta mañana la maté ella me dio esa frase usted se la pidió a usted si yo le dije el mayor tiene que decirle al menor que ha matado a la mujer que ha sido querida de los dos tiene que decírselo de un modo que sea eficaz porque si no se desmorona todo el cuento entonces mi madre me dijo déjame pensar y luego con una voz distinta dijo ya sé lo que le dijo como si hubiera ocurrido aquello en Turder el año mil ochocientos noventa y tantos entonces escribilo le dije muy bien lo escribió ahora lémelo ella me leyó a trabajar hermano esta mañana la maté con el cual ya el asesino lo une al otro al crimen que ha cometido y además bueno hace notar que él es el mayor y que uno tiene que obedecerlo y tiene que ayudarlo con el cadáver toda esa economía verbal que ha sido elogiada como un efecto como una como una consecuencia de Kipling o de las sagas escandinavas y eso se le ocurrió a mi madre que ciertamente no había leído a las sagas había leído a Kipling desde luego y que no admiraba mucho a los malevos no, no, no ella me dijo que sea la última vez que escribí sobre guarangos me dijo estoy harta de tus guarangos y de tus cuchilleros todos los guapos son flojos y a él no le gustaba ese tema pensaba que me había contaminado Carriego que también tenía ese culto del coraje sí, de los malevos es algo que él los conoció personalmente y yo alcancé algunos sí, uno o dos bueno, digamos cuchilleros jubilados señores de edad cuando usted tiene 10 años Carriego le dedica un poema a su madre el cual habla de mí curiosamente y le dice este hijo que está destinado al laurel es cierto al triunfo a la gloria literaria habla de la canción pero es muy clara la alusión bueno, la canción quiere decir el verso la poesía es muy clara ¿qué es esa cosa tan mágica de que un hombre sepa que ese chico a 10 años va a ser va a recibir la gloria? bueno, yo no creo que se tratara eso yo creo que él dijo eso para y calagar a mi madre porque como ella estaba muy orgullosa de mí y hablaba no sé lo he escrito en una de fecio entonces en fin se sabía que yo era un escritor yo fue un saludo de Carriego mi madre yo tenía que haber sido escrito más o menos hacia el centenario porque Carriego murió tuberculoso en 1912 en el museo en la casa de que hay Honduras y Coronel Díaz si usted estuvo en la inauguración yo estuve en la inauguración si y hablé de Carriego y hablé del caudillo Paredes que lo protegió y hablé de las visitas que le hace a casa y era este burrero y iba todos los domingos al hipódromo y estudiaba francés y iba francés y dejó algunas décimas en un fardo en un incipiente en un fardo de aquella época firmadas firmadas el barretero que es un tipo de ladrón y publicadas en la revista LC una revista policial LC ladrón conocido en una revista usted nace en 1899 se considera un hombre del siglo XIX ah desde luego y trato de merecer ese siglo tan superior al actual creo que es el 18 fue superior al 19 quizá ya empezó a desmoronarse todo también el 17 al 18 cree usted y así no yo ya no sé no 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 yo diría el 18 un siglo razonable y ya sí sí el 19 ya tenemos ya la idea del éxito divulgada por Napoleón tenemos la idea de que es importante ser famoso que es importante ser rico todo eso bueno existía siempre pero no en la conciencia de todos y ahora vivimos en un mundo atroz de competencia existe la vergonzosa palabra de promoción y yo mismo soy un poco cómplice de esas cosas aunque trato de no serlo pero vivo en un mundo así de de empujones ¿cómo es el mundo de 1899 Borges? ¿quiénes viven en esa época que usted ahora lee con admiración? yo era un chico entonces y en 99 en el mundo quedaba mucha gente todavía ahí estaba Kipling ahí estaba Conrad y en Buenos Aires estaba Grussac ahí estaba Lugones él publicó dos años antes las montañas del oro estaba todo el grupo de los modernistas sin duda Rubén Darío estuvo en Buenos Aires también en una linda época y no se pensaba en la literatura como algo provechoso la literatura era como un modesto vicio de cada uno yo recuerdo que Cancela vendía mucho sus libros pero como él sabía que eso podía perjudicarlo él decía a mi padre que no que nadie compró sus libros que era un escritor y no un comerciante ahora ocurre lo contrario la gente se jacta de vender muchos libros y Cancela que vendía muchos libros se disculpaba un poco porque esas dos todos los libros pensarían maldecer que vendían libros es una época completamente distinta casi increíble para nosotros hemos hablado de la marca que han dejado en usted sus mayores pero pienso que ha tenido también maestros que han influido en usted maestros y Andaluz o las dos cosas a la vez yo creo que el gran escritor no sé si judeo andaluz porque él se convirtió al judeísmo posiblemente el gran escritor andaluz Rafael Canceno Sassens fueron las últimas personas que yo vi antes de dejar Europa y yo comencé a encontrar con todas las bibliotecas del occidente y del oriente Canceno que se adaptaba de poder saludar a las estrellas en once idiomas clásicos y modernos Canceno que había leído todos los libros esa es la impresión que me dio él tradujo a De Quince del inglés él tradujo a Barbius del francés él tradujo Las mil una noches del árabe él tradujo Selecciones del Talmud del hebreo él tradujo escritores latinos conocía todos los idiomas y no había salido de su gran secreta biblioteca en Madrid recuerdo que él escribió un poema al mar yo lo felicité era un poema lindísimo un poema en que se sentía el latido del mar qué lindo poema Rafael le dije yo lo llamamos así todo qué lindo poema al mar sí me dijo Cancinos acento andaluz espero verlo alguna vez nunca había visto el mar pero tenía arquetipo del mar en su imaginación como Coleridge Macedonio es también uno de sus amigos Macedonio solo puedo entender cuando los leo con la voz de él que a su diálogo y a sus silencios también porque todo venía de generosidad él estaba dando continuamente él escribía para ayudarse a pensar pero él no pensó nunca en publicar y no le interesaba la publicidad usted sabe Borges que no es muy común no es habitual que el amigo de un hombre sea también amigo de su hijo en el caso de Macedonio Fernández es raro sí pero fueron íntimos amigos con mi padre y luego yo heredé esa amistad es una de las muchas buenas herencias de mi padre su biblioteca él mismo su conversación su diálogo su silencio y luego Macedonio Fernández de quien yo fue discípulo bueno ahí está Julio César y Santiago Dabove Enrique Fernández Latour González creo que Barzolomio también algunos participaron en esas reuniones Carlos Pérez Ruiz que no sé qué se ha hecho y después de muerto en Macedonia apareció una cantidad de amigos íntimos que yo jamás he visto en mi vida eso ocurre cuando muere una persona ilustre aparecen los amigos con sus confidencias y sus indigresiones y con el tiempo pasan a ser verdaderos amigos ¿no te parece? yo creo que sí pero al fin de todo el pasado está modificable en este momento estamos modificándolo y entonces pienso en amigos de más o menos su misma edad en aquel grupo yo querría recordar sobre todo a este Brandán Carafa que fundó la revista Proa hace mucho tiempo que no lo veo los dos días pasó por casa y me dijo una suerte de este poema en prosa lindísimo y no quiso entrar en la casa yo no sé por qué tiene versos muy lindos hay uno que yo recuerdo siempre a lo mejor yo se lo he repetido ya y la muerte te mira como Abraham a su hijo con la hoz levantada pero el amor deshecho en llanta es lindísimo y eso lo publicó Brandán en el primer número de Proa eso tiene que haber sido hacia 1924 1925 un largo poema del cual recuerdo esas dos líneas inolvidables Ulises también Ulises Petit mira también sí Ulises Petit mira un excelente poeta recuerdo un poema de él sobre la muerte de una de sus hermanas y recuerdo este verso dice y la plata besada de las medallas qué lindo la plata besada y después tal cosa tal otra y después la espléndida marea de lágrimas qué lindo la espléndida y para las lágrimas Bernardes Bernardes también Bernardes vino un poco después tengo excelentes recuerdos de él y de largas caminatas por las orillas de Buenos Aires nos reuníamos todos los domingos y comíamos juntos en ese diario ¿cómo se llama? en el calle del Rio de Janeiro sí que desapareció el mundo sí en el mundo sí después salíamos a caminar íbamos por ejemplo por el lado de Huevo y San Juan íbamos hasta el puente Alcina o si no por el otro lado los Chacaritas Avedra recorrimos todas las orillas de Buenos Aires Villacrespo Mastro Nardi Mastro Nardi también un gran poeta y un hombre que vivió que vivió digamos casi secretamente yo diría ¿no? un hombre que 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 Rubio a ser conocido entre Riano y con María Kodama fuimos a ver el sanatorio en que estaba cerca de la recoleta la última vez la última vez que yo lo vi él y estaba cerrado el sanatorio pero nos recibió nos agradeció mucho esa visita tuvo muy cortes uno de los más cortesios que he conocido junto con Ricardo Virales y más o menos Fernández también gente de una gran cortesía de una delicada cortesía usted destaca la cortesía de Ricardo en un bellísimo soneto que no sé si es bellísimo pero sí muy lindo la cortesía era la primera forma de su bondad creo ¿no? algo así lo recuerda mucho a es de los amigos que recuerda pero desde luego desde luego yo tan generoso conmigo yo casi diría que en lo que leyó o en lo que leyó Alfonso Reyes él leyó entre líneas lo que solo me sería dado escribir 20 o 30 o 40 años después que de algún modo él él intuyó lo que yo iba a escribir entonces era realmente muy flojo pero así entre líneas él vio ahí una posibilidad él vio una posibilidad y me regaló ese porvenir que luego a veces cuando he tenido suerte ha sido mío ¿no? él me leyó como si él leyera las algunas páginas buenas que yo escribó ahora las que leía eran páginas malas fueron las páginas del peor de mis libros el peor de mis libros sí tengo una de frente ¿sí? ¿Jules Solar? ¿Jules Solar? otro amigo sí Jules Solar era un hombre de genio sin duda un hombre que vivía como Masadena Fernández también pero de otro modo continuamente pensando continuamente inventando él inventó ese juego el pan juego pero nunca pudo explicarlo porque a mí él lo explicaba lo enriquecía lo que él decía él era y es anticuado y un gran pintor también y recuerdo que él cometía rejillas por ejemplo a él no le gustaba Picasso en aquella época no se entendía que había que armar Picasso y decía que no que era un buen pintor lo que era disimuló de Braque que no le interesaba especialmente que no tenía mucha imaginación o que no tenía imaginación desde luego y era así era muy hereje en todas sus opiniones muy herético saludablemente herético seguimos recordando a los amigos Alfonso Reyes fue amigo personal sí Alfonso Reyes yo no sé por qué me invitaba a comer con él en cierta época todos los domingos a la noche yo iba a la embajada de México en la calle Posadas y hablamos sobre todo de literatura inglesa que él conocía muy bien iluminaba la inglesa y luego él fundó aquella revista Libre yo creo no estoy seguro del nombre no otro del nombre pero como en esa revista colaboraban Marechal y Bernardes que eran nacionalistas yo no quise que me confundieran con ellos y les escribí una carta a Reyes disculpándome porque yo sé que se juzga a un hombre o su compañía y en aquel momento ellos eran nacionalistas bueno eran católicos y yo no quería estar yo no quería que me tomaran por católicos o por nacionalistas cosa que no sigan ¿eso significaba una ruptura personal con esos amigos? no, no, no no, absolutamente ni con Reyes tampoco significaba simplemente que yo no colaboraba en la revista nada más no, no, no no hubo nada ellos entendieron y apreciaron lo que yo hacía lo dijeron claro si sale una revista y hay cuatro o cinco nombres y todos esos nombres miran digamos hacia la extrema derecha y hacia Roma pueden pensar que el mío también no, no ellos eran personas inteligentes bueno ya yo lo conocía muy poco pero Bernal aceptó eso con toda la naturaleza y Reyes también fue una cara diciéndome que lamentaba mi decisión pero bueno que la aceptaba que la comprendía no, no personalmente no hubo nada simplemente una precaución necesaria mía en fin yo la creí necesaria en aquel momento usted estuvo en la reunión de la que salió la revista Sur si pero esa revista ya había sido decidida por Victoria yo me encontré casualmente allí me pusieron entre los socios fundadores pero también estaba por ejemplo González Garaño estaba María Rosa Oliver y no hubieron decidido nada y ausentes también porque ahí aparecieron los socios fundadores creo que no sé si Reyes está posiblemente no está Ortega C por ejemplo que está en España y Waldo Frank que está en Nueva York esa lista se hizo un poco al azar de un modo generoso más bien por Victoria porque fuimos muchos socios fundadores todos los presentes estamos muchos ausentes también muchos no se enteraron sino después recuerde la Victoria bueno yo le debo a Victoria y a Esther Semborán en el haber sido nombrado director de la biblioteca nacional ahora era una persona muy muy autoritaria y el trato con ella era un poco difícil a veces pero él estaba muy buena conmigo fue muy buena muy indulgente y me proclamó impertinencias impertinencias propias de alguien que era más joven que ella de suerte que yo tengo un buen recuerdo personal de ella sobre todo yo he pasado temporadas en la quinta de Mar del Plata hemos recordado amigos de este tiempo tiene amigos de otros tiempos de otros siglos bueno desde luego si pudiera elegirlos a ver a quienes elegiría para conversar con ellos me gustaría conversar con Bernard Shaw me gustaría conversar con Conrad con Kepler tal vez no debe ser un nombre muy difícil muy áspero muy solitario y muy desdichado pero yo hubiera podido conocer al doctor Johnson me hubiera gustado y me hubiera gustado conversar con Cervantes también sospecho que con Quevedo el diálogo hubiera sido muy difícil yo hubiera sido bastante pedante era como conversar con Lugón es casi imposible y qué lindo qué mágico sería conversar con Virgilio salvo que mi latín es muy deficiente mi latín nunca fue digno de Virgilio ¿no los invitamos a Jesper y a Whitman a esta reunión este Borges? y Shakespeare era un actor ¿eh? quién sabe yo no creo que se libraran en el diálogo y Whitman el Whitman personal tiene que haber sido un hombre bastante desdichado bastante tímido según dicen yo no creo que se pareciera al Walt Whitman de nuestra imaginación fue uno de los ingredientes de ese Whitman pero nada más ¿y cómo? con Emerson se hubiera sido muy lindo conversar ¿y cómo estaría en esa reunión las Kazubi? las Kazubi se defenderían como subiese a Criolla ¿no? con su hábito de acertar un poco misteriosamente ¿no sabe por qué aciertas Kazubi? vaya ahí le mando primo el sable no va como yo quisiera de Tucumán es la vaina y de Salta la contera un general español que el que otro o si no vela y la estampa del gallo que sostiene la bandera de la patria verdadera del 25 de mayo que son versos que están bien misteriosamente no sabes por qué pero están bien aciertan de algún modo secreto sin manidad sino tentación ¿y a Hernández lo hubiéramos invitado? ¿o lo hubiera invitado? no yo creo que Hernández era rosista para mí es un poco grave pero tenía ciertos misterios que le dictaban páginas bellas pero desde luego Martín Fiorez es un gran poema muy superior a Hernández sin duda pero fue visitado por la musa durante una semana en un hotel de la Plaza de Mayo y escribió ese poema ese poema y lo escribió para siempre y un arte tan delicado el de Hernández el de no mencionar el paisaje y hacer que uno lo sienta no dice nada del desierto lo hace decir a su gaucho viene uno como dormido cuando vuelve del desierto parece explicarme acierto donde hay gente tan bizarra y al sentir la guitarra de mi sueño me despierto nada más que eso viene uno como dormido cuando vuelve del desierto y está dado el desierto no es necesario mencionar un solo color una sola línea si está el desierto oh y cuando habían cruzado una madrugada clara le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara bueno y ese hombre tan duro con los otros y consigo mismo y sin embargo llora bueno uno llora también y es un poema espléndido lo solutó la primera parte la otra está maleada por el viejo Vizcacha que ha sido de algún modo el maestro de todos los argentinos sucesivos que ha dirigido nuestra política lo diría ¿agregaría algunos libros de Kipling para armar una biblioteca? nada más que información nada más que información la poesía la pondría Borges y la poesía me encargo yo claro me suena una compadrada perdóneme ¿es una compadrada? sí pero es porque me siento cómodo con usted es una broma no hay que tomarle ese la poesía se encargan los autores que yo he leído pero podríamos darle permiso a las mil y una noches para que desde luego estuviera desde luego las mil y una noches las tengo los 17 volúmenes de la versión de Burtons y en los 3 volúmenes del admirable traducción me place volver a recordarlo de Rafael Cancino Sáceres y también podríamos perdón podría invitar a la reunión yo sé que le gustaría a Roy Bartholomew y a María Kodama que dentro de un ratito van a estar en esta reunión pero esperemos que estén vamos a vamos a pensar que que estamos en el paraíso y que estamos todos reunidos ya que se imagina el paraíso como se imagina el paraíso bajo la especie de un diálogo ¿no? ¿Usted alguna vez lo imaginó? ¿Paraíso sin conversación? ¿Usted lo imaginó bajo la especie de una biblioteca? Bueno, la biblioteca también es una conversación con difuntos como sea que vedo vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos si no siempre entendidos siempre abiertos o en mi enda no se cunden mis asuntos y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos que linda esa idea de que los libros viven y que quien está leyendo los es un muerto o está soñando ¿es una idea permanente la de la muerte habitual? ¿es como una costumbre pensar en la muerte, Borges? Sí yo pienso en ella como una esperanza la esperanza de que cese este complicado sueño que a veces tiene momentos agradables como este pero no siempre tiene momentos ingratos también aquí estamos entre mí y es un momento muy lindo para mí ¿usted alguna vez ha hablado de sus sueños como de cosas atroces? Sí ¿entonces piensa que la muerte puede ser atroz? Buena salida el monólogo de Hamlet la idea es que está bien morir porque quién sabe qué sueños vendrán después qué sueños vendrán dice Hamlet y lo que no sabemos entonces como eso suena puede ser el infierno salvo que yo no creo en él Borges si usted ha dicho alguna vez mi destino es la lengua de Cervantes el bronce de Francisco de Quevedo no Cervantes no lo puse mi destino es la lengua castellana no quise ¿a castellana es? no por si no eran dos nombres propios un poco mecánico entonces mi destino es la lengua castellana perfecto el bronce de Francisco de Quevedo pero tuvo algunos otros destinos también por lo menos para oír la música de la lengua inglesa y la lengua alemana que yo quiero tanto dos lenguas dos lenguas que yo quiero más en cambio hay un idioma cuya literatura yo admiro y cuyos sones no me gustan que es el francés pero si esos sones han servido para que Berlén y Hugo no dejen sus versos entonces bienvenidos sean ¿cómo es este momento de su vida? son 80 años y bueno ¿qué vamos a hacer? ¿cómo dijo Cruzac? los sobrellevos prefiero cumplir cuatro veces veinte años en francés se dice cuatro en inglés se decía four score también cuatro veintenas en lugar de decir ochenta que es muy triste el ocho es una cifra así ¿cómo es este momento de su vida? es un momento de creación usted está trabajando pensando escribiendo sí estoy continuamente escribiendo o pensando o tratando de pensar o simulando el pensamiento pero la tarea literaria no tiene horario uno digamos uno está continuamente inventando corrigiendo recordando y cuando sueña también la literatura es algo que de algún modo empapa toda la vida no es como otras actividades que tienen su horario que se abre a tal hora que se cierra a tal hora no la literatura es continua Borges cuando le son dictados a usted como usted mismo usted mismo ha dicho algunos versos y no tiene en ese momento a quien dictárselos ah no esto es una memoria leí en la biografía de Milton por el doctor Johnson que él podía guardar creo que centenares de versos y esos eran versos libres versos blancos en su memoria y luego aprovechaba alguna visita para 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 se alejera a usted de ellos a las hijas no usted no sabe ni leer ni escribir a las hijas de Milton que curioso él que era maestro que tenía una escuela no les enseñaba a ver a sus hijas quizá fuera la idea así de que las mujeres no tienen una idea absurda desde luego yo desde luego quiero declarar que soy feminista como hace absurdo que hay una diferencia entre uno y otro díganos en dos palabras que es Nora que es así Nora me dijo una vez ¿por qué has dicho tal cosa? solo hay que decir cosas que den alegría un excelente consejo no hay que decir nada que puede deprimir a nadie y luego le preguntaron se hizo una encuesta en el libro de la nación cada pintor tenía que definir su arte y Nora dijo la pintura es el arte de dar alegría con formas y colores no dijo que ella quería expresarse ni que que su obra tenía que tener un sentido social no el arte de dar alegría con formas y colores además excelente definición y muy personal porque yo no leí de ninguna otra parte además escribió algunas líneas bastante lindas ¿no? sí muy lindas ella hablaba de de las tierras antiguas de Europa donde el arado podía tropezar con mármoles una hipérbola pero pero que de la idea sí de la antigüedad del de este tiempo en Europa y de alguna luna que visitaba los jardines no, sí no, dijo no sé qué y volverás como la luna vuelve al patio además el jardín al patio queda mejor queda más limitado ¿no? y más claro además son las imágenes del patio las cuatro paredes y la luna que vuelve invitamos a los amigos pero desde luego parece bien con mucho entusiasmo dos queridos amigos reunidos para homenajear a Borges en sus ochenta años caramba Roy Bartolomeu un inteligente hombre de nuestras letras un estudioso entre otras cosas traductor de Omar Cayam y una fina personalidad tan fina como su imagen María Kodama con su presencia María termina con los infundios que decían que María Kodama era un personaje inventado por Jorge Luis Borges aquí está María Kodama inteligente fina amistosa así que les agradezco mucho que nos acompañen que hayan aceptado la invitación Roy ¿es difícil hablar de Borges? no 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 es difícil creo yo recién cuando veníamos en el auto para para hacer este este programa dijimos que los sueños a veces nos previenen del pasado y nos consuelan del futuro a veces y cuando con María Kodama estábamos mirando fuera de la cámara a ustedes dos en esa bella conversación de sucesivos presentes y dijimos o dijeron ustedes perdón que se puede modificar el pasado y también que todos somos Shakespeare tuve un rapidito sueño y así como ya tantos somos Borges pensé cuántos van a ser Borges en el futuro yo creo que es muy difícil hablar de Borges pero él tiene esa dignidad tan grande de su modestia que a veces hasta nos animamos y resulta fácil Borges por ejemplo en Irán Borges en Irán es la Argentina ¿qué es Borges para los ingleses para los franceses para los españoles para los italianos para los americanos donde él inclusive ha dictado cursos? bueno indudablemente una de las conciencias creadoras en la literatura más lúcida de nuestro tiempo eso sin duda ellos tienen alguna duda de que Borges es yo sé que no le va a gustar a Borges pero en este momento está oyendo este diálogo ellos tienen conciencia que Borges es hondamente argentino sí claro es una cabeza argentina por supuesto que sí por supuesto que sí y tanto es así que por ejemplo en Irán cuando en algún año no le dieron el premio Nobel a Borges en todos los años en todos los años pero yo me acuerdo de algún año algunos amigos persas me preguntaron bueno y ustedes se van a enojar o no porque se lo están negando a la Argentina Borges ¿a quién le daría usted el premio Nobel? si fuera la Academia Sueca a usted yo pienso en yo pienso en algún fantasma no sé si escritores ahora pensemos muertos más bien pero ¿por qué no? pensemos contemporáneos a esta Mallea por ejemplo pero realmente cuando yo pienso en mis amigos pienso en muertos son un periodo de cadencia también el premio de Kai que me lo reciben y es que así mismo ¿quiere que le recuerde algunos nombres de grandes escritores que no lo tuvieron en el premio Nobel? Malraux por ejemplo bueno y Shakespeare y Goethe tampoco bueno no había Machado sí Joyce Tolstoy Proust Ibsen Alfonso Reyes Heidegger bueno este es una campaña para que le dieran el premio Nobel a Reyes yo quise que aquello se iniciara aquí en el sur del continente y que luego siguieran todos los países pero el miserable nacionalismo no permitió eso decían que no que no era argentino cual es evidente así tiene más fuerza el pedido pero creo que nos juntamos Victorio Campo Adolfo Adolfo Vio Casares y yo y pare de contar en Montevideo tampoco quisieron la gran Juana de Barburo y fracasó la campaña y Alfonso Reyes murió sin el premio un premio que él habría honrado de nuevo pero no pudo hacerse nada en México también encontraron que no era bastante mexicano que no era debidamente azteca o nahuatl había traducido a Homero además el bolsado en letras inglesas y franceses eso no se acordó no fácilmente es decir aquí no lo votaban porque era mexicano y en México como si eran un un intruso un comopolita María es egresada de filosofía y letras pero hace un tiempo está estudiando o compartiendo estudios o compartiendo conocimientos con Borges enseñándome desde luego ella conoce el anglosajón mucho mejor que yo me corrige muchas veces pero yo pronuncia mal algún nombre propio estamos estudiando islandés también esperamos escribir un libro sobre Snorri Sturluson el gran historiador retórico y poeta de Islandia la da media estamos preparando ese libro sobre Snorri es difícil estudiar con Borges María no, no es una experiencia muy libre y uno no siente que él es el profesor sino que no soy el profesor soy el discípulo es estudiar es como estudiar con una persona no sé muy compañero la facultad ¿atiende fácilmente el programa o hay que seguirlo por laberintos borgianos? no a veces se pierde en laberintos borgianos pero son muy lindos uno aprende mucho ¿es de trato suave o es a veces agresivo por sus conocimientos? no, no es agresivo no, pregunto le estoy preguntando a María está bien no me prometen intervenir está bien guardar el silencio es suave en el trato sí un trato muy lindo muy fácil es divertido tiene humor es austero en la conversación cuando se trata de conocimientos no, no no es una persona con la que se puede dialogar muy bien y sobre todo no sé tiene una gran capacidad de asombro frente a las cosas de las personas y es muy lindo hace muchos años escribió Borges donde otros han dicho costumbre yo he dicho asombro es cierto es cierto es verdad en 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 una de frente ese repudiado libre libre lo dije pero no está del todo mal ese verso no, ese verso puede salvarse tenemos la inquietud de saber cómo es Borges en inglés y nosotros le traemos Borges en inglés aquí tiene bueno quiero tratar de darle lo mejor posible esto es Borges traducido en inglés o Borges en inglés no, no, no yo recito directamente eso en inglés después nos va a explicar el poema Borges o María Codama puede pensar lo mejor que yo no, no Borges bueno ¿qué puedo contarte conmigo? te ofreo las calles desesperadas suscits the moon of the jagged suburbs I offer you the bitterness of a man who has looked long and long at the lonely moon I offer you my ancestors my dead men the ghost that living men have honoured in marble my father's father killed in the frontier of Buenos Aires two bullets through his lungs birthed and dead wrapped by his soldiers in the head of a cow my mother's grandfather just 24 heath in a charge of 300 men in Peru now goes on vanished horses I offer you whatever inside my books may hold whatever maligness or humor my life I offer you the loyalty of a man who has never been loyal I offer you that kernel of myself that I have saved somehow the central heart that deals not in words traffics not with dreams and is untouched by time by joy by adversities I offer you the memory of a yellow rose seen at sunset years before you were born I offer you explanation of yourself theories about yourself authentic and surprising news of yourself I can give you my loneliness my darkness the hunger of my heart I'm trying to bribe you with uncertainty with danger with defeat muchisimas gracias maria usted ha mejorado mucho el poema para pasar por su voz le de sobornar a una persona no como de felicidad sino de aventura de aventura la idea es esa es decir ofrecerle a una persona algo muy interesante y quizá triste también pero en todo caso aventurado en todo caso arriesgado esa es la idea central del poema y luego los ejemplos no podemos olvidarlos porque no he escrito más en inglés si ahora lo que había que saber es en que idioma voy a morir quizá en castellano pero quizá pueda morir diciendo algún verso de Virgilio en latín o algún verso de Becher en alemán o versos de 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 inglés no sé en que idioma voy a morir pero creo que moriré en castellano ya que la gente muere en su idioma y el castellano es bueno desde luego es mi destino como he dicho yo y si alguien muere en castellano no sé no sé de bien Borges, ¿alguna vez has dicho que, yo no sé si Roy está de acuerdo y María, que el universalismo de Borges es muy argentino? Yo creo que sí, y creo que es el mejor rasgo argentino. Podemos ser cosmopolitas y los europeos no pueden. Un europeo no puede ser europeo, tiene que ser, digamos, alemán, noruego, inglés, pero ser europeo es difícil, salvo en el caso de quienes se propusieron serlo. Bueno, por ejemplo, Goethe, creo que Goethe consiguió ser europeo. ¿Por qué, por ejemplo, le ha sido negada la fama a este Grussac? Bueno, porque nació en Toulouse, no se perdona eso. Y hasta se considera, por ejemplo, que los orientales uruguayos son extranjeros, así, la geopolítica es una miseria. Pero no se oye al argentino recriminar la característica de extranjero de alguien, Borges, ¿eh? Aún no es un rasgo virtual. Sí, y es la palabra foráneo, que es una palabra preordinativa. Desde luego se dice algo foráneo, como si lo forastero fuera por judicial, hostil. Sí, sí, se oye bastante. Cuando yo era chico, no. Se decía gringo, bueno, los italianos se puede contar. Bueno, gallegos también, los españoles. Pero en general no. Me parece que la gente era más abierta. Yo recuerdo un aviso que yo vi en la Avenida de Mayo, no sé qué producto era, y tenía este asombroso cartel. Decía, argentino, pero bueno. Y un amigo mío, Néstor Ibarra, me dijo que eso hubiera sido imposible. En Francia, por ejemplo. Poner, francés, me bon. En cambio, en cambio, que era posible, eso nadie se indignaba. Argentino, pero bueno, eso estaba. O decir más creollo que el orfeo, por ejemplo, la frase común. Perdón. María, ¿qué es lo que estudian en realidad con Borges? ¿Inglés? No. Cuando hablan de anglosajón, ¿por qué no nos explica qué es? Es el inglés antiguo. Es decir, son poemas del siglo IX y X. Y entonces los leemos y vamos tratando de descifrarlos, estudiando un poco cómo se construía en esa época la oración y cosas. Estimaría, podría decir algunos. Pero no. Porque se organiza fonética de hierro completamente distinta a la inglesa actual. Porque se organiza otro idioma. ¿Así es que le decimos el principio de Moldo? El principio de Moldo, sí. ¿Qué es? Es una batalla, es la descripción de una batalla. Es una balada. Es una balada donde se describe una batalla y es el momento en que uno de los muchachos va, que posiblemente es la primera vez que interviene en una batalla, comprende que lo que se espera de él, es decir, se espera el valor, se espera la lucha. O sea, entonces él ha ido con un halcón, que justamente es el símbolo de la alegría y de la vida despreocupada, y entonces lo deja volar desde su mano y, bueno, y entra a la batalla, ¿no? Y eso es más o menos lo que dice la balada. El querido halcón, dices, ¿de acuerdo? Sí, el querido. ¿Este inglés de qué siglo es? Este siglo IX. Sí, siglo IX es la balada, así que más o menos nueve, diez. Que se declinaba y el inglés actual, ¿no? No, y que son idiomas de vocales. Ustedes van a oírlo inmediatamente. Bueno, y se parece mucho, ¿no?, al inglés. Sí, claro. Entonces, bueno, Brocken wurde. Het da fisa juane, horst vorletan, feor afisan an fortgangan, hichan tohandum antohie godum. Gade ofan mei erestom funde, datze e or nolde irgzoyezolian. Helet him da of handon, le of nefleogan, habok anto derehildestop. Ustedes ven que el sonido es completamente distinto. Pero son las mismas raíces. Usted ha comentado hace poco que Shakespeare se hubiera sorprendido mucho oyendo algunos de sus versos ahora. Sí, porque puede ser que Shakespeare decía, to be or nato, to be, así como vocales abiertas. Y ahora se han perdido las vocales. Ustedes han oído, este, el principio de la balada de Moldón leído por María Kodama, Ustedes han oído, digamos, un idioma distinto. Con las mismas raíces del inglés o del alemán, que son lenguas posteriores. Con otra fonética, ¿no? Sí, la fonética es distinta, sí. Le of nefleogan, hafo, widest holte, santo derehildestop. Sí, no se parece a nada el inglés. Sí, se parece a un filólogo. Claro. Borges, mientras nuestros compañeros del canal preparaban el estudio, nos hemos divertido juntos, inclusive cantando algunos tangos, y hemos descubierto que usted... No, usted no me va a cantar. No, no, no me va a cantar, por supuesto. No tenemos guitarra, no tenemos piano. Es una falta de respeto. Claro. Que recuerda... Es una reliquia. Que recuerda al litro. Reliquias no canta, sí. Que recuerda letras de tango, que los canta muy bien. Y a veces se ha leído, o se ha comentado, que usted reprobaba el tango, que era enemigo del tango. Entonces, lo que nos gustaría es poner las cosas en el justo lugar. Yo creo que el tango se desmoronó con el tango canción. El tango se vino abajo, en la boca, digamos, y con Gardel. Pero el tango anterior a Gardel, y anterior a la boca del rechuelo, es el tango milonga. Me gusta muchísimo. Ahora... Yo diría que el tango se vino abajo, yo no sé exactamente la fecha, diríamos, a partir de 1916. Y quizá el bandoneón intervino también en la decadencia del tango. Pero los instrumentos antes eran piano, flauta y violín. Un instrumento distinto. Y era muy alegre, muy movido el baile. Es decir, a mí me gustan los tangos de la Guardia Vieja. Me gustan mucho, por ejemplo, el de Torriano, Don Juan, el Choclo. ¿Usted cree que el tango se hace sentimental, se ablanda, se hace llorón? Sí, yo creo que sí. ¿Y eso está mal? Vicente Rossi, claro, que era montevideano, dijo... ¿Cómo dijo? El tango estilingo por lo argentino. Bueno, yo no diría tanto como eso. Pero la milonga no. Pero de pronto usted se sorprende cantando algún tango ya de la nueva época. Pero desde luego, algo se me ha pegado. Pero ¿por qué quiere convertirme usted al culto de este toro sano Gardel que no comparto? ¿Para qué? Me quedo con Groussac, que era de Toulouse también, sí. Yo sé de alguien muy cercano a usted que tiene una profunda admiración por Gardel. Sí, desde luego, sí. Y que lo desafía de vez en cuando a escuchar la voz, que es su hermana Nora, ¿no? Sí, es raro, sí. Ella dice la voz, se levanta y va a abrir la radio, sí. Yo nunca he logrado distinguir la voz de Gardel. Tengo menos oído. Tengo la que todos los argentinos la distinguen. Ubicamos ahora su pensamiento exacto para aclarar las cosas. Sí. Sobre el Martín Fierro. Martín Fierro nos presenta uno de los personajes más creíbles de toda la literatura. Pero ese personaje creíble no es un personaje éticamente ejemplar. Es, bueno, es un malevo, un malevo sentimental. Es un nombre bastante desagradable. Que se duele mucho de lo que pasa a él, de lo que pasa a los otros. Creo que los gauchos no habrán sido así. Tienen que ser mucho más duros. Tienen que ser uno de los gauchos de Castillo, me parece. Y creo que Hernández de algún modo se adelantó a un tipo así de malevo sentimental que es posterior a su época. O que sería muy raro a su época. Y quizá ellos se basó. Cierto. Esto quiero decir, yo creo en Martín Fierro. Yo creo en todo lo que le ocurre. Creo en ello más que en los hechos de la historia argentina que pueden haber sido falseados. Yo creo en el gaucho Martín Fierro. Pero no creo que es un personaje admirable. Y no fue escrito para ser admirable. La idea de que Martín Fierro es admirable fue una invención de Lugones, el año 1916, cuando él escribió El Estaballador. A nadie se le había ocurrido eso antes. Habían pensado en Martín Fierro como un tipo humano, demasiado humano, un vagabundo. O sea, usted separa la calidad literaria de la obra de sus características ético-morales. Yo creo que sí. Yo creo que éticamente es un mal libro. Porque tiene esa exaltación. Pero Hernández no pudo prever que iban a hablarlo así. Él quería decir, miren lo que el gobierno está haciendo con los gauchos, que los convierte en desertores, en asesinos, en borrachos. Eso es lo que él quería decir. Pero él personalmente no admiraba a su Martín Fierro. La idea de ver en Martín Fierro un personaje ejemplar es una invención de Lugones, que fue seguida luego por Ricardo Rojas. Y yo diría que actualmente quienes leen el Martín Fierro no están leyendo el texto de Hernández, sino, digamos, la versión de ese texto que impuso Lugones al país con El Pallador. Y que eso ahora obra sobre gente que no conoce El Pallador. Estamos leyendo realmente El Martín Fierro de Leopoldo Lugones, y no el de Hernández, que era completamente distinto. O sea que corre severos riesgos una obra literaria, ¿no? ¿Qué más quiere la obra? Ojalá yo encuentre lectores inventivos como Lugones. ¿Qué es Borges Roy? ¿Es un cuantista? ¿Es un ensayista? ¿Es un poeta? ¿O hay, además de todo, es un pensamiento borgiano? Creo que eso lo convertiría casi en un hombre de la filosofía. Creo que hay un pensamiento borgiano que todos vamos asimilando en distinta medida. Yo creo que no. Creo que hay un lenguaje borgiano que ha cundido por todo el país. Y desde luego, es un poeta, es un ensayista, y qué cuentista. Ese qué cuentista, ese qué, no quiere decir que yo crea que el cuentista es superior al poeta. No sabría decir. Y me parece que... Bueno, no se va a enojar, Borges, ¿no? Están hablando demasiado de mí, ¿no? Es que estamos hablando en torno a usted. Sí, es de nuevo, es que vamos a hacer. Es un brindice. Y es el mejor cuentista de la lengua española y uno de los grandes cuentistas del siglo, ¿verdad? Bueno, bueno. Bueno, Borges, usted lo hizo, ahora aguante. Entonces pregunto y digo, hasta 1944 Borges ha publicado tres libros de poemas, La Historia Universal de la Infamia, El Evaristo Carriego, etc. Pero en 1944 estalla el nombre de Borges al mundo entero con ficciones. Salen ficciones, claro. Y después, inmediatamente, El Aleph. Y ese gran eco estuvo primero en París. Me acuerdo cuando usted publicó El Aleph Borges en 1949. Por obra de Néstor Ibarra y de Roger Caivá, que me inventaron más o menos. ¿Quién sabe? A lo mejor en el tiempo usted los va a inventar a ellos. Bueno, desde luego, sí. Cuando usted publicó El Aleph en 1949, le mandó un ejemplar a don Raimundo Lida, que decía, hablaba de estos ejercicios. Yo estaba en México estudiando con él y con don Alfonso. Y en el Colegio de México éramos unos ocho o diez estudiantes lecarios de América Latina. Y tumultuosamente hicimos una lista para establecer el orden de quiénes íbamos a seguir leyendo el libro, una vez que lo leyera don Raimundo. Y, bueno, mi condición de argentino me permitió encabezar eso. Fue una de las primeras víctimas. Fue una de las primeras víctimas, Borges. Y me acuerdo, sí, claro, entre los lectores latinoamericanos, hispanoamericanos que había ahí, esa emoción tremenda que produjo El Aleph. Y Alfonso Reyes, emocionado, conmovido, me dijo, aquí están. Estas son las mejores páginas de la lengua española en este momento. El Aleph. En el Aleph, en un punto, en el espacio, está todo. Sí. En una moneda también puede verse todo. Y en la memoria de Funes está todo. Sí. ¿Qué es ese todo que usted suele poner en un pequeño espacio, pero todo? ¿Es una idea permanente en usted? En un hombre están todos los hombres, dice. Es una de las pocas ideas que he tenido en mi vida. He escrito varios cuentos con el mismo argumento esencial. Ahora va a salir un libro con dos cuentos titulados La memoria de Shakespeare y Piedras azules, en que también hay esa idea de algo prodigioso que finalmente resulta atroz, enloquecedor. Y yo he estado reescribiendo ese cuento. La primera forma fue quizá la mejor, Tlenuk, Barber, Vistercio. La segunda, El Zair, una de veinte centavos, inolvidable. Y después vendrían otras. ¿Era Funes, era de...? Funes y Memorioso, la misma idea también. Y yo tengo muy pocas ideas, pero las disfrazo, las jugo con ellas. Yo mismo no me doy cuenta de que estoy contando el mismo cuento con artificios literarios distintos, con personajes distintos. Borges lo ataca la notoriedad, se siente agredido por la notoriedad. Muy incómodo, yo lo aconsejo a todos los escritores que traten de evitarla. Pero no me hacen caso, presentan libros, se habla de promociones, y yo ya les he advertido el peligro. Van a llegar a ser famosos, decían así. Tengo cuidados. Usted trata a Borges muy seguido. ¿Es un solitario, Borges? No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Es un enamorado de la soledad? No. No, me siento hostigado por la soledad, más bien. No soy un buen solitario, ¿no? No, yo creo que no. Además, no sé, cuando se divierte así mucho es viajando, ¿no, Borges? Desde luego. Sí, tengo así, no sé, una experiencia o recuerdos muy lindos, así, los viajes que he hecho con él. ¿Y si me voy a enamorar a uno de los países? Claro. ¿Agradecerles todo lo que nos han dado? Bueno, lo que podría contar es, bueno, es infinito, pero no sé. A ver, vamos a ver. No, hay una experiencia que fue muy linda, muy curiosa, y que creo que dio así como la medida de la forma en que él puede sentir y además vivir así completamente en su imaginación, digamos, olvidándose de todas las circunstancias reales de las cosas, ¿no? Me acuerdo que habíamos ido a Granada y Borges siempre me había comentado que allí había estado con su padre, con su hermana, con su madre. Me hablaba mucho de Granada y todo lo que íbamos a ver allí. Sí, y cuando, el día que fuimos a la Alhambra, después de haberme explicado todo y de haberme contado todo, cuando íbamos a entrar, me tomó del brazo y me dijo, pero María, recién me dio cuenta que yo no voy a poder ver nada. Me había olvidado de todo, yo esperaba ver. Estaba tan entusiasmado, tan, sí, encantado con todo eso. El patio de los piedones. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, el indígena fue esa mañana, sí. Ah, el indígena. Y veíamos, veíamos el rumor del agua, sí. Las fuentes de Granada. ¿Se le ha escapado para siempre el paisaje? No, porque lo siento. Por la pérdida de la vista, Borges. ¿Por qué no nos cuentas de África? No, es que siente las cosas de una manera. Es decir, eso es lo que mucha gente dice. Por ejemplo, bueno, pero Borges porque viaja, sí, no puede disfrutar, debe ser más incómodo. Pero, yo no sé, tiene una capacidad, sí, de poder sentir a través de, o de los ruidos, o de los olores, o de las descripciones. O de otras personas. O con un puñado de arena en la mano en el Cairo. Sí, claro. Puedes sentir cosas. Pensando, bueno, si es un puñado del Sahara. Sí. Estaba modificando el desierto, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? O en el Nilo. Sí. En el Nilo también, qué lindos recuerdos tenemos del Nilo. En el Nilo, sí. Sí. ¿Qué significó para usted, y perdón este tema, Borges, pero qué significó para usted la ceguera? Fue una experiencia tan lenta que no hubo ningún momento patético. Fue como siempre digo, es que un lento atardecer, pero tan lento que uno no percibe. El momento del día se pasa la noche. Aquello duró más o menos veinte años. Y veinte años no hay ningún momento especialmente memorable o doloroso. ¿Pero usted sabía el destino final? Sí. Además, yo lo sabía porque mi padre murió ciego. Mi abuela inglesa murió ciega. Mi abuelo Hassel había muerto ciego. Yo sabía que ese era mi destino. Desde que era chico yo lo sabía. Perdón, Roy, pero no quiero perder este hilo. Usted me habló de un poema de Kipling, Oda, himno al dolor físico. Sí. En el que Kipling le agradece al dolor físico. Sí, dice que él le agradece al dolor, el alma debe ser el dolor, poder olvidar sus otros infiernos. Claro, el dolor físico es algo que... Borro. Sí, que... Borro. Sí, te ocupa plenamente la atención. Entonces en ese momento uno ya no tiene pasado ni porvenir ni nada. Uno simplemente está sufriendo. ¿Tuvo esa magia la ceguera? ¿Lo enriqueció? Yo traté de pensar eso. Pero ahora realmente por su vida, voy a ver. Yo traté de engañarme. ¿Usted quería decir algo sobre el poema drogué, Roy, eh? No, me acuerdo en una línea o dos, usted habla de esa forma de cuarta dimensión que es la memoria. Cierto, sí. Y esa memoria, esa cuarta dimensión, por ejemplo, le permitió decir a usted cuando volvieron de Egipto, qué lindo es Egipto, me gustó mucho. Y yo me di cuenta que usted lo había visto. Desde luego. En esa forma de cuarta dimensión, que es la memoria. Señores, termina nuestra conversación. Gracias, Roy. Muchas gracias, María. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Gracias. Y Borges, usted ha criticado alguna vez, se ha lamentado porque Wells dejó de inventar maravillas. Es cierto, se dedicó a la obra de la enciclopedia. A dar mensajes a los hombres. Sí, es una lástima realmente. ¿Se anima a dar un mensaje? ¿Se anima? Al cumplir sus 80 años. Aconsejo a las personas que no se parezcan a mí. Es el único mensaje que puedo dejar. Que sea muy feliz, Borges. Muchas gracias. Y que podamos seguir... Todos precisamos felicidad. Y que podamos seguir festejando muchos años suyos. Bueno, que no sea pesimista. En todo caso, vamos a reunirnos muchas veces. De esa manera, estamos seguros de que seguirá produciendo... Bueno, es algo así. Poemas como él. Bueno, muchísimas gracias, Carrizo. Muchas gracias. Ustedes. Gracias, María. Gracias, Barzón Lomión. Muchas gracias. 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 Gracias.